En esta oportunidad vamos a escuchar pasajes del mensaje del máximo ejecutivo de la C-SUG-CB, Ponciano Santos, donde ha dejado claro que en este aniversario se encontraban los verdaderos fundadores del MAS y PSP. Ponciano Santos también le ha mandado mensaje a Lucho Arce y a David Choquehuanca, donde han dicho que desde este momento ya no son gobernantes, lo desconocen a estos dos integrantes. En esta oportunidad vamos a escuchar al máximo ejecutivo de la C-SUG-CB, Ponciano Santos, quien el día de hoy mencionó que en este aniversario se encuentran los verdaderos fundadores del MAS y PSP. Y ha dejado claro que Lucho Arce y David Choquehuanca ya no pertenecen al instrumento político. También ha dejado claro que en el 2025 Evo Morales volverá a gobernar Bolivia. También vamos a escuchar a la ejecutiva de la Bartolina Ciza, a Juana Machecado, quien le ha mandado un mensaje a Lucho Arce. ¡Nos veremos en la cancha! También mencionó el día de hoy que le han proclamado a Evo Morales como el único candidato para el 25-30. Hoy la Bartolina Ciza le están dando todo su respaldo al líder de América, a Evo Morales. ¡Fuerte, fuerte los aplausos! Muchas gracias, hermanos y hermanas. Hermano presidente Evo, hermano Andrónico, presidente de Cámara de Diputados, hermano Faustino de SIDOV, hermano Ramiro Cocho Conamac, hermano Enrique, ejecutivo de Interculturales, hermanas ejecutivas de Bartolinas, departamentales, regionales, municipales, de todo el país, del instrumento político, soberanía de los pueblos. Buenas tardes. ¡Buenas tardes! Imagínate a Cachanguiches, a Jena Casten, hermanos míos, a ver, para la resunches, hermano presidente Evo, acá estamos todos los militantes verdaderos del Estado Plurinacional de Uleve, acá concentrados para festejar 29 años de vida del movimiento al socialismo, instrumento político, soberanía de los pueblos, fundado a la cabeza de nuestro comandante Evo Morales Saima. ¡Que viva Evo Morales Saima! ¡Que viva los movimientos sociales! Hermanos y hermanas, para que sepa el pueblo boliviano, para que sepa la prensa también, que acá, desde hoy, vamos a decir, renovadores, para nosotros, ya no son del proceso de cambio, ya no son militantes, fracasaron anteayer, van a fracasar, así es que se acabó, los tarajos, aquí está el verdadero militante. Compañeras y compañeros. ¿Por qué compañeras y compañeros fracasaron? A ver, el gobierno de los sectores sociales, a los movimientos sociales, en concentraciones y en congresos, traición fatal. Nos han sacado la plata del pueblo boliviano, nos han sacado la plata del pueblo boliviano, nos han sacado la plata del pueblo boliviano, nos han sacado la plata del pueblo boliviano. Ahora, ¿qué tienen que ver con el somento político de ellos? Ya no son parte de nosotros, ya no es gobierno de nosotros, mis hermanos y hermanas. Por lo tanto, mis hermanos, a la cabeza de Luis Arce, Catacora, Choquebanca, los diputados traidores, para nosotros ya no existen compañeros y compañeras. Mi hermanos y hermanas, nosotros estamos seguros y compañeras, compañeros, que 2025, nuestro candidato único a la presidencia, nuestro comandante Evo Morales, vamos a llegar, vamos a volver a gobernar 2025 a 2030. Queridos hermanos, ayuden a decir nuevamente, que viva Evo Morales, que viva el movimiento al socialismo. Mis hermanos, felicitarles en este cumpleaños de 29 años de vida, para todas y para todos. Así es que, mis hermanos, mucha fuerza, mucha unidad y fortaleza. Muchas gracias, mis hermanos, nuevamente, que vivan los sectores sociales, que viva nuestro comandante Evo, que viva nuestro hermano Andrónico, que viva nuestro hermano Leonardo Mosa, que viva el pasto de unidad, que viva todos y todas. Muchas gracias, mis hermanos, muchas gracias, muchas gracias, hermanos. Fuerte los aplausos. Las palabras de nuestro hermano, don Ciano Santos, ejecutivo nacional de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, la CSUFCD. Hermanos y hermanas, la historia siempre se ha escrito entre hombres y mujeres. En ese sentido, vamos a tener palabras de circunstancia a cargo de nuestra hermana Ejecutiva Nacional de la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas Originarias Campesinas de Bolivia, Bartolina Siza, nuestra hermana Juana Machicado. Lo vamos a recibir con fuertes aplausos. ¡Fuerte las palmas! ¡Que vivan nuestras hermanas Bartolinas! ¡Que vivan nuestras organizaciones sociales del país! A ver, con más fuerza, ¿dónde está Yapacaní? ¡Que viva Yapacaní! ¡Que viva Santa Cruz! ¡Que viva Beli! ¡Que viva Pondo! ¡Que viva La Paz! ¡Vamos a recibir a nuestra hermana! ¡Con ese fuerte aplauso seguimos luego! ¡Un fuerte aplauso por favor! ¡Adelante! ¡Muy buenas tardes del Departamento de Santa Cruz! ¡Que viva La Paz! ¡Que viva Nuestro Comandante Juan Evo Morales! ¡Hermanas y Hermanos! ¡Hoy recordamos 29 años de aniversario de nuestro instrumento más grande liderizado por nuestro Comandante Juan Evo Morales! ¡Por eso hoy recordamos esa rebelión que hemos llevado en la sangre porque nuestro Comandante nos liberó de los opresores de aquellos vendepatrias! ¡Hoy recordamos 29 años, hermanas y hermanos! ¡Pero hoy también vemos que Arce, David Choquehuanca, se lo quieren transcribir nuestro instrumento más grande y no lo va a lograr! ¡Por eso se le dice a Arce, nos veremos en cancha! ¡Sí, funcionarios! ¡Ahí ve! ¡Ahí ve nuestra militancia verdadera! ¡Nuestras organizaciones sociales verdaderas! ¡Un pacto de unidad verdadero que no son truchos como aquellos! ¡Como Guillemín Alcuno, Alavi, Esteban, Huarachi, prosogados aquellos! ¡Hoy que vean, que vean, que vean, que nuestra militancia estamos hoy aquí en Yapacaní! ¡No comprados! ¡Hemos llegado con nuestras bolsillas, hermanas! ¡Por eso, hoy vamos a volver a proclamar a nuestro presidente, Juan Evo Morales, 25-30, hermanos! ¡Nosotras, las Bartolinas, la Confederación Nacional de Mujeres Capesinas, en un ampliado grande, hemos decidido que Guillemín Alcuno no nos representa a la Confederación, hermanas y hermanos! ¡Nosotras, las Bartolinas, respaldamos a nuestro Congreso de la OCAEña porque somos fundadoras del instrumento más grande que es nuestro hijo, Juan Evo Morales! ¡Y las verdaderas Bartolinas jamás! ¡Vamos a dejar nuestro instrumento político más del MAS! ¡Así, mis hermanas departamentales, regionales, como el Pacto de Unidad! ¡Que viva nuestro instrumento político más grande! ¡Que viva nuestro comandante, Juan Evo Morales! ¡Gracias, mis hermanos!